Yo quiero decir una sola cosa, desde mi punto y en el momento en el que yo estoy ahora, en este momento. Sí, José. Cuando llegues a tu casa, cuando te despiertes, cuando estés con tus hijos, besales, amales, cuando te vas a preparar la leche, preparar la leche con lo mejor, con las mejores ganas que tengas. Déjase el maldito celular cuando llegas a tu casa, disfrutá, disfrutá de la vida, disfrutá de tu hijo como si fuera el último día de tu vida. Porque un día no puedes estar más. Si crees que tenés un problema, hoy, si crees que tenés un problema, date cuenta que es una estupidez. Solamente eso. Valoren la vida de la manera que corresponda. Nada más. Muchas gracias por esto. Gracias.